ahí está entrando y ya abren las compuertas y están en carrera afuera a la delantera mar y esther en los primeros 150 metros despega un cuerpo ley de magica dentro del segundo lugar a un cuerpo y medio concepcionaria adentro para el tercero sigue en la delantera mar y esther pasa los seis van a los 500 metros finales un cuerpo su ventaja le está atacando a la parte de adentro concepcionaria la parte de afuera lo hace antipática estará la entrada de la recta final y antipática afuera está pasando a la delantera y despega un cuerpo mar y esther y concepcionaria lucha en el segundo lugar aquí en los 100 metros finales antipática mantiene un cuerpo al frente trata acercarse mar y esté pero antipática se sostuvo hay por más o menos tres cuartos de cuerpos y y y y y y y